Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual trataremos la introducción a la virtualización. Eso sí, de una manera fácil y sencilla que sea comprensible para todo el mundo. Soy Dani Pérez, Global IT Support Manager en una multinacional. Tengo más de 20 años de experiencia con la informática, desde siempre trabajando con ordenadores y virtualización, que la verdad es un campo que siempre me ha apasionado, con lo cual espero que pueda transmitiros todos estos conocimientos y esta misma pasión por el interesante y maravilloso mundo que es la virtualización de los sistemas. Los requisitos para este curso son tener unos conocimientos básicos de hardware, CPU, disco duro, RAM... Trabajaremos con ello y aunque iremos al detalle es interesante que tengáis claro o al menos tengáis unas mínimas nociones de qué es cada cosa. Lo mismo para las redes, en el momento que se habla de una IP, de una Mac o de un Switch o de la LAN, entender qué son estos dispositivos y por supuesto tener ganas de aprender y tiempo para dedicarle porque si no se hace práctica estos temas de virtualización o como cualquier otro tema de informática suele ser difícil de adquirir. Bien, estábamos en la presenciación del curso y el curso contiene las siguientes secciones que es explicar lo que es el mundo de la virtualización, explicar las diferencias de on-premises versus cloud versus híbrido, tratar de las herramientas que vamos a virtualizar, cuáles son las herramientas más habituales y con todo ello cumpliremos los siguientes objetivos. Tener claro para qué es la virtualización y para qué sirve, conocer las diferencias entre on-premises y cloud porque hoy en día realmente esto está muy, muy, en boga. Tener claras o conocer algunas herramientas que os serán muy útiles para hacer vuestras prácticas, ser capaz de resolver incidencias con virtualización, ser capaz de decidir entre diferentes sistemas o plataformas para virtualizar con lo cual conocerlas y establecer una base para aprender conceptos más avanzados de virtualización que viene a ser pues ya trabajar las herramientas en detalle. Tenéis que tener que tener una base y espero que este curso os ayuda a conseguir o a adquirir esta base de conocimientos necesaria para ir más allá. Bien, pues hasta aquí este vídeo sobre la introducción a la virtualización. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre virtualización, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. Muchas gracias.